Un componente muy importante en el sistema Aira es el MX-1, este es un Mix Performer, es un mezclador que tiene una similitud con cualquier mixer porque cuenta con estos faders con los cuales yo puedo mezclar, en este caso por ejemplo tengo el teclado en análogo. Todo el sistema Aira tiene comunicación a través de puertos especiales que son el USB, con eso pueden energizar uno de los componentes y también transmitir la sincronía junto con el audio, pero en la etapa de acá tienen entradas analógicas, eso es lo que yo les explicaba que estoy utilizando del JDQI, que es nuestro sintetizador fundamental que estamos usando ahora, en reemplazo del System 1, pero igual pueden utilizar este o cualquier otro sintetizador porque lo más importante del sistema Aira es la batería y el bajo, luego pueden agregar efectos vocales como recuerden con BT3 y este que es el MX-1, el mezclador super poderoso. Esto como les digo viene con un botón acá que sirve de control de transporte, yo puedo echar a andar la secuencia y todo el sistema está en este minuto ya sincronizado, voy sacando por ejemplo el volumen subiéndole a la batería, a las percusiones y al bajo, tengo un control giratorio que está acá con el cual controlo distintos efectos, por ejemplo, puedo darle efecto de delay al canal 10 que es de la batería, activando el control desde ahí, girando la rueda, voy viendo la cantidad, fíjense, le puedo agregar al bajo también por ejemplo ese efecto, detengo la reproducción y la vuelvo a ejecutar y... este MX-1 también tiene efectos que se sincronizan al tempo, fíjense que tiene una barra de colores que va todo el tiempo iluminándose, fíjense, y que tiene relación con el tempo, por ejemplo, tengo acá un sonido de cuerda, le voy a agregar este efecto de tempo, que en este caso es slicer, lo puedo combinar junto con el delay, y... 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 de... por ejemplo, vamos a utilizar el sidechain, voy a traer del sampler sp 404, agregar una nota. Y le voy a agregar el sidechain ¡Suscríbete al canal!